El día de hoy cumple años un ser humano muy especial, un ser humano extraordinario, porque cuando se habla de mi mamá siempre todo tiene que tener un plus o un extra, así es hablar de mi mamá. En este video les voy a contar un poco de la historia de mi mamá y yo y nuestras anécdotas. Muchas personas creen que mi mamá y yo nos conocemos de la infancia, que somos amigas de la infancia, y no. Mi mamá y yo tenemos algunos 11, 12 años de amistad. Nos conocimos en mi primer trabajo en tienda Chicos. Yo cuando la conocí no me caía bien porque quería saber todo y yo creía que yo era la jefa. Y no me gustaba el coro con ella. Y Chinachi mi mamá fue comprándome porque así como ustedes me ven, yo no soy fácil y soy una fiera tremenda. Mi mamá ha estado conmigo en los momentos más especiales de mi vida, en todos. No todo es color de rosa. Yo cojo mucho pique con mi mamá. Yo pedirle algo a mi mamá es como yo pedirle algo a una de mis hermanas. Y ya ustedes saben el nivel de fidelidad que yo tengo con mis hermanas. Les voy a contar 5 anécdotas de mi mamá y yo para que ustedes se mueran de la risa. La primera es, una vez mi mamá y yo estábamos en un sitio, un sitio de fidelidad, ustedes saben aquí en su tiempo de la calle. En la libertad con Duarte. Pues cuando salimos de ahí, le digo yo a mi mamá, vamos a cenar allí a un sitio, un sitio que había cerca de la Peretrueca, que venía una costillita riquísima. En ese tiempo andábamos en taxi y le digo yo a mi mamá, pues vámonos a pie y de allá venimos en taxi. Cuando vamos bajando, que vamos a coger la billina, dice un hombre, tengan cuidado, que por ahí atracan mucho. Y yo le dije, ah, pues no te apures que yo voy a ir corriendo. Y yo comencé a correr, a correr, a correr, a correr. Dice mi mamá que ni Feliz Sánchez me ganaba a mí. Y mi mamá trae de mí con otra loca y decía mi mamá. Y no se sabía quién estaba más borracha si tu o yo. Es la anécdota número uno. La número dos es que mi mamá, yo tengo las contraseñas de mi mamá para todo. Mi mamá no es muy cibernética. Y yo soy la que tengo su contraseña, la que siempre me hace sus redes sociales. Si mi mamá tiene 20 Facebook es porque ha intentado hacerlo por allá y ha tenido que volver donde mí. Porque a mi mamá se le olvida todo. Entonces, una vez, yo no sé a qué botón fue que ella le dio, estaba ponchando y no sé a qué botón ella le dio. Y le dio a que la contraseña había que ponerla hablada. Entonces, déjame ponerle un ejemplo. La contraseña era, por ejemplo, Marta, Marta 1123. Y para ella poner la contraseña, ella tenía que decir Marta 1123. Para que el teléfono se desbloquear. Entonces, mi mamá me llama. Ya habían pasado como dos días, era fin de semana. Y mi mamá me llama. Mami, pero yo estoy desesperada con este teléfono porque tiene contraseña. Pero entonces, la contraseña yo tengo que bocearla. Y así no funciona. La anécdota es que un día para mi cumpleaños, mi mamá me dijo. Mami, mira, te voy a comprar una corona y tú eres la reina hoy. Tú eres la reina. Y vamos a ir para el parque. Nos vamos a comer un helado. Y vamos a hacer lo que tú quieras porque tú eres la reina. Y yo me lo cogí muy a pecho de que yo era la reina. Y salimos a mi pasola a todo lo que da. Y yo comencé a enseñarle a la ciudad. Yo modelando. Y yo, buenos días, señor. Yo soy la reina. Este es mi San Francisco. Mi bello San Francisco. Mi mamá casi se me mea en la pasola. Este día. Ay, papá Dios, cuánto gozar. Entonces, yo me lo cogí muy a pecho de que yo era la reina. Y yo era así que saludada. Y me montaba, era así de la pasola. Otra anécdota de mi mamá es que cuando yo estaba embarazada en esa hora. Y me pasó. Mi mamá pasó mucho malo rato conmigo. Pero mucho. Oigan, mi mamá me mandaba esta cantina de desayuno del campo. Full de todo. Mucho dinero, plátano, huevo, salame. Y mi mamá le encantaba decir. O sea, a mi mamá yo siempre compartimos todo. Y mi mamá ya me decía cuando esa huevo bajaba del campo. Me decía, mami, ¿qué vamos a desayunar hoy? Y decía, molondrones. Molondrones, vamos a desayunar. Porque ella no le quería dar nada. Yo no la quería mucho a mi mamá con el embarazo de Sara. Mi mamá, Sara ahí debió de llamarse Martita. Porque mi mamá pasó mucho malo rato conmigo. Esta no es tanto una anécdota, sino una descripción de ella. Y es que mi mamá no conoce a nadie. O sea, a mi mamá le dicen, Marta, ¿y tú conoces a Ramón Antonio, el hijo de Josefa y el hermano de Pedro? Y ella dice, no, yo no sé. Y me mira a mí. Y yo le digo a ella, ma, sí, ¿tú sabes quién? Entonces yo comienzo. Mi mamá nada más conoce a la gente. Cuando yo le doy la descripción. Y si anda conmigo. Si ella anda sin mí. Y es una gente que conocemos en común. Ella no se acuerda de la gente. Esta es parte de esa misma descripción. Y es también que mi mamá. A veces ella me quiere mencionar a medio pueblo. Mami, tú no sabes que fulano, que fulano, que fulano. Y yo, ma, yo no sé quién es. Yañe, mami, sí, fulano. No te acuerdas tú. ¿Qué pasó? Y yo, sí, 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 está bien. Y ella explota la risa. Porque ella sabe que soy yo para salir de ella. Porque yo no me acuerdo de esa gente. Y ella quiere, me la acoso obligado, ma. Bueno, ella me conoce. No hay un antojo que mi mamá no me cumpla. No hay un lugar que ella vaya, que el lugar se parezca a nosotras. Que ella diga, mami, tenemos que venir para acá. Yo nunca quiero ir con mi mamá a todos los lugares. Porque mi mamá, así como ustedes la ven, es medio enredadita. Como ya les dije, mi mamá hace un show en el sitio más bonito. Porque mi mamá, ella comenzó a estudiar derecho un tiempo. Y se lo cogió muy a pecho. Y ella cree que tiene que, ya ustedes saben, defender todos sus derechos. Porque ella trabaja en la ONU y esto que lo otro. Entre las pocas personas que me han visto llorar más en toda mi vida, mi mamá es una de ellas. Puedo decir que cinco personas me han visto llorar mucho a mí. Y mi mamá es una de ellas. Pero no porque ella me ha hecho llorar, sino porque ella ha sido mi consuelo. Sino porque ella ha sido mi apoyo, mi soporte, mi paño de lágrimas, por así decirlo. Mi mamá y yo podemos durar un mes, dos meses sin vernos, sin hablarnos. Y no se ve esa incomodidad de que yo la vea y ella me diga, Ay, pero yo estoy brava contigo porque tú a mí no me llamaste. Yo estoy brava contigo porque tú a mí no me escribiste. Mi mamá no pasa eso nunca. Ni de su parte para mí, ni de mi parte para ella. Es una amistad muy bonita. Mi mamá y yo nunca hemos peleado. Nunca. Ella me puede decir a mí cualquier cosa. Y yo decirle cualquier cosa a ella. Sin maquillaje. Y nunca nos enojamos. Nunca. Mi mamá y yo juntas. Estamos en una explosión. Podría decir que... Yin-Yang. A lo largo de estos años, mi mamá me ha enseñado muchas cosas. Muchas. Incluyendo cocinar. Cuando yo voy a cocinar cualquier cosa, de una vez la llamo. Má, ¿cómo se hace esto y esto y esto? Dile, Juliet. Una de las cosas que mi mamá me ha enseñado, que le agradezco infinitamente, ha sido a no esperar nada de nadie. Yo antes era muy inconforme. Me siempre estaba esperando cosas de la gente. Por ejemplo, ay, yo te llamé y tú a mí no me llamaste. Yo estaba... Me ponía triste. Mi mamá me enseñó eso. Me enseñó a no esperar nada de nadie. Pero eso fue una lucha. Y siempre me decía, mami, no cuentes con nadie. El que llegue, llegó. Y el que no, no hace falta. No puede nada de nadie. Espero que estés pasada. Y que te agradezco infinitamente por tu amistad. Por tu incondicionalidad. Por tu gran amor con mis hijos, conmigo, con mi familia. Gracias por siempre estar. Por nunca decir un no ante nada. Porque yo juego. Una vida no me alcanzaría, mamá, para yo agradecerte. Todas las cosas buenas que tú has hecho en mi vida. Tanto emocional como cosas materiales. Porque tú me has ayudado mucho en cada proceso de mi vida. Tú siempre has estado. Tú nunca has tenido un no para mí. Nunca. Y eso tiene mucho por decir. Gracias por todas las personas buenas que a lo largo de este camino han llegado a mi vida a través de ti. Gracias por siempre apoyarme, por siempre cuidarme, por siempre defenderme con uñas y dientes. Aún es dando a mis espaldas. Má, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que tú necesites. Que siempre, todo lo que yo tengo es tuyo. Viviendo a mis hijos, que joden mucho. Que te amo, que te amo infinitamente. Que tú eres un ser humano maravilloso, extraordinario. Tú eres impresionante. Tú eres un ser de luz. Tú eres la mejor amiga que todos quisieran tener. Y gracias a Dios me tocó a mí. Gracias por tanto, mamá. Feliz cumpleaños. Te amo. Seguidores de mi mamá, les voy a decir que ya que mi mamá no esté, hasta ahí cumpleaños ya. Borrón y cuenta nueva. Hasta ahí van a ver cumpleaños míos.